El Congreso de Historia Indígena Mi exposición se refiere a los reportajes realizados a ex-autoridades sobre la ley indígena, más conocida como la ley Pascua, la implementación del municipio en Isla de Pascua. Cómo ellos, desde su propia realidad en el territorio, con las diferentes carencias en ese entonces, cómo ellos fueron haciendo municipio. En sus inicios partieron Alfonso Ramos en el 165, Gana como primer alcalde en este concepto de municipio, y cómo ellos, entre 6 y 8 trabajadores en el municipio, ellos van haciendo, instalan el municipio en La Paloma. Entonces lo interesante es que cada uno de estos personajes cuenta diferentes situaciones en el contexto en el que les tocó a cada uno. Por ejemplo, Lucía Tokimaque le tocó ser la primera mujer alcaldesa designada por el gobierno militar, por Augusto Pinochet, y cómo ella se encuentra, cierto, con diferentes déficits en este edificio, por decirlo, y cómo ella trata de luchar, de propender proyectos para el desarrollo de Rapa Nueva. Entonces cada uno de estos personajes cuenta diferente conmovisión de lo que les tocó a cada uno. Entonces también da señales de ciertas pautas históricas que les tocó a ellos y que es interesante escuchar y tratar de analizar un poco lo que van diciendo. Así que agradecido de esta oportunidad aquí en la ciudad de Chile. Muchas gracias. Marta, al parecer, indistintamente a la generación de la autoridad Rapa Nueva, elecciones electas como haya sido o designado, al parecer todos se validan en su ejercicio. El ejercicio de la autoridad en Rapa Nueva, por los propios Rapa Nueva, fue validado, aceptado por la comunidad y fue constructivo. No hubo, al parecer, conflictos. ¿Qué opinión o qué reflexión nos puede hacer sobre esa acción política de construir sociedad por los Rapa Nueva, con sus propias autoridades locales? El hecho de que Rapa Nueva esté aislada geográficamente el territorio, protegió de alguna manera a la isla, no se contaminó un poco de los vicios continentales que existen en otras regiones del país. Por lo tanto, esa protección significó que lo que esa autoridad en su momento entregaba era aceptada por los ciudadanos, por la comunidad, entendiendo que se estaba formando el desarrollo de la manera que lo estaban entendiendo en ese momento. Por lo tanto, el ejercicio histórico, valiosísimo en su momento, es validado por la comunidad. Yo rescato a Pérez. Marta, además, recientemente, o en su último libro, Yurana, Goodbye, Patricia Stambuk, y anteriormente en El Hongo, rescata, así como ustedes en la serie de testimonios audiovisuales, han rescatado la memoria local, la tradición de la historia reciente. A su vez, quiero hacer presente también que Cristiano Merno Pacarati, Rolf Foster y Jiménez Ramírez también han abordado, en cartografía de conflicto, cómo se relacionan con la autoridad, con el Estado de la comunidad Rapanui. Te quiero preguntar, viendo estos testimonios y viendo tu experiencia como Rapanui, la familia, el concepto de familia, la organización ancestral o tradicional Rapanui, cómo, al parecer, se quiebra justamente en este momento, cuando empieza la modernidad o el contacto en el occidente. ¿Hay alguna reflexión tuya sobre eso? Bueno, el costo del desarrollo en Lapanui tiene que ver con este quiebre, porque muchas de esas familias también, de esos jóvenes, emigran al continente a educarse, ¿cierto? Otros se mantienen en la isla. La transculturación también provoca este quiebre. Entonces, la relación un poco de cómo este sistema, ¿cierto?, político, se va desarrollando en la isla, de todas maneras ha provocado un quiebre en la familia. Esos jóvenes que retornan al continente con, de alguna manera, con alguna, con una idiosincrasia occidental versus, ¿cierto?, esas familias que se mantuvieron en el continente. Ese nexo ha provocado también que esos jóvenes no entiendan o no contextualicen esa idiosincrasia. Y eso significa que, de alguna manera, la identidad está debilitada, está mermada un poco la identidad Lapanui, debido a esa transculturación. Ahí podría responderte eso. Y efectivamente, ¿tú compartes que la familia Lapanui se ha atomizado? ¿Ya no es la familia del colectivo tan fuerte, grande, sino que ahora ya puede verse como menor? ¿Comparte eso? Bueno, comparto plenamente, la familia está contextualizada al momento actual. Es decir, son muy pocas las familias que están funcionando en forma colectiva. Abuelos, padres, hijos, primos, son muy pocas. En general, se ha individualizado un poco, se ha separado mucho más. Entonces, se ha asimilado esa figura de la familia nuclear, más que la familia extendida. Muchas gracias. Gracias.